¿Qué tal? Buenas tardes y vamos a empezar por el punto de partida que os lo dejo a los tres sobre la mesa. ¿Cómo cabalgar en unas aguas en las que ahora están tan movidas? La Unión Europea entre China y Estados Unidos en esa pinza que a veces puede tratar de restarnos competitividad. Si te parece, empieza por ti, Diego. Vamos a ver. La competitividad en Europa no es homogénea. No hay el mismo grado de competitividad en unas economías que en otras. Es verdad que somos un área coherente desde el punto de vista político porque compartimos las fronteras exteriores de la Unión, compartimos una política agraria común, una moneda única en 19 de nuestros países miembros y distintos aspectos que sí están armonizados, efectivamente, pero no existe un mismo grado o nivel de competitividad en las economías europeas. De hecho, hay grandes diferencias de competitividad en las economías europeas. Entonces, en un contexto de economía cerrada o un contexto de economía menos globalizada de lo que tenemos en la actualidad, quizás esas brechas de competitividad las podíamos mantener con un coste menos grave. ¿A qué voy? Pues a que en los años 70, en los años 80, el coste de no ser una economía vibrante, dinámica, abierta al capital, abierta a la inversión, que fomente el crecimiento, que promueva la libre empresa, era menor del coste que asumimos hoy si nos situamos en esa situación de desventaja porque en la economía del siglo XXI, en la economía de la década de 2020 en la que estamos, competimos realmente con un club de cientos de países en los cuales se han dado muchas de las mismas reformas que enriquecieron a Europa y que básicamente han sido replicadas, reproducidas, imitadas en muchas de esas economías emergentes que ya no lo son tanto, ya están prácticamente a la par con nuestros niveles de desarrollo en muchas métricas. Entonces, no hay una competitividad europea, sería mi respuesta, hay una competitividad variable en la Unión Europea. No es lo mismo el grado de competitividad económica que tiene y que ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas Irlanda que el grado de competitividad económica que ha desarrollado en el mismo periodo Grecia. Los dos países partían de las posiciones de cola en PIB per cápita y en dinamismo económico, estaban por lo tanto en las últimas posiciones de desarrollo de bienestar económico en la Unión Europea hace ahora 40 años y la brecha que existe hoy entre una y otra equivale en términos de renta por habitante a decenas de miles de euros. Por lo tanto, esa divergencia, esa diferencia en los niveles de competitividad explica que hay una Europa cada vez más rica, francamente que avanza a buen ritmo, es una Europa en la que se pueden ver reflejados muchos países. También esas economías del norte de Europa que antaño fueron socialdemócratas y que hoy están en cabeza en los índices de libertad económica, no solo hablo de Suecia que ha reformado mucho su modelo, también de Dinamarca y obviamente hay otra Europa. Y esa otra Europa que pierde competitividad, que pierde dinamismo, me temo que España está en ese club. Hemos publicado en el Instituto Juan de Mariana el indicador de gestión económica. Es una publicación en la que recopilamos cinco variables clave, la evolución del PIB, del empleo, de la renta, de la deuda y de la presión fiscal en los 27 países de la Unión Europea. Y España se sitúa en la última posición de la tabla para el periodo 2019-2023. No hay ningún país en la Unión Europea que lo haya hecho peor que nosotros. Esto evidentemente quiere decir que dentro de ese marco de competitividad al que estamos hablando, España sería uno de los países que está reduciendo la competitividad europea y bajando el nivel de competitividad en el que se mueve nuestro bloque. Y por terminar, hubo un tiempo, no muy lejano, en el que nuestros niveles de renta estaban prácticamente un 5-10% por debajo de la media europea, un 15-20% por debajo de los niveles que se dan en Estados Unidos. Hoy cada vez estamos más lejos. Les voy a dar un último dato. La brecha de renta per cápita que hoy tenemos respecto a Estados Unidos, respecto a la Unión Europea, respecto a la Eurozona o respecto a la OCDE, ha regresado a niveles propios de los años 80 y muy similares a los de mediados de los años 70. Con lo cual, aunque hayamos crecido desde entonces, como otros han crecido más, ahora mismo, y en términos netos, este periodo de ya muchas décadas nos ha situado más lejos del resto de Europa. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Muy bien, es muy interesante, profesor. Pues, me toca, después del huracán, se han celebrado. A mí me gustaría reflexionar un poco desde otro punto de vista, porque Diego tiene todos los datos y lo ha enfocado perfectamente bien. Estoy completamente de acuerdo. Nadie puede no estar de acuerdo con los datos. Bueno, hay gente que sí, que está en el gobierno y no están de acuerdo con los datos y los maquillan y les retuercen el brazo hasta que cantan lo que ellos quieren. Pero, en el caso de Diego, que es un experto, pues exponiendo este tipo de datos y que, además, como director de los estudios que saca el Juan de Mariana, pues lo sabe muy bien. Yo no le voy a llevar la contra de mí ni, vamos, no se me ocurre. Pero sí me gustaría cambiar el punto de reflexión. Y es, tal y como lo has planteado, parece que hay una amenaza para la Unión Europea, porque estamos como en medio de dos bloques, Estados Unidos por un lado, China por otro. Y se diría, o en la cabeza de muchos, probablemente, se percibe como una amenaza hacia los países europeos. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los bienes y cuando vengan los capitales de China, que está progresando a medida que se va abriendo y que va dejando de lado, sigue estando gobernada por el Partido Comunista chino, que no se nos olvide. Luego no puede ser nunca capitalismo salvaje. Además, ya sabemos que el capitalismo salvaje es, pues eso, el trabajo duro, ¿no? Como decía Bastos. Ahorro el trabajo duro. China puede ser una amenaza, Estados Unidos puede ser una amenaza. ¿Dónde nos quedamos nosotros? La mayoría de las personas, cuando le planteas este tipo de cosas, buscan la protección de un ente como la Unión Europea. Y realmente, no al principio del todo, cuando era la Comunidad Económica Europea, pero sí, a medida que se va avanzando y se transforma en la Unión Europea, y empezamos a hablar del sistema bancario, del Banco Europeo y de la moneda única y de los tribunales únicos y el ejército único, que es lo siguiente, el gobierno único, ¿no? Bueno, pues creo que la Unión Europea ha empezado a emerger como una especie de escudo antimisiles o de protección frente a la competencia externa. Y tenemos que recordar que la competitividad, el aumento de la competitividad y la competencia, que significa exposición al mercado, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier economía. Y lo peor que le puede pasar es la protección. Un país como España, que, como nos ha contado Diego, está en la última fila, la última fila de la capacidad de gestión en Europa, y que a pesar de que vamos como una moto y estamos en la Champions League y somos los mejores, pues resulta que nosotros tenemos una triste y amarga experiencia en cuanto a protección se refiere, en cuanto a miedo a esa exposición al mercado, desde el siglo XIX, entre otras cosas me dedico a la historia del pensamiento y a la historia económica, y da ganas de llorar cuando se explica cómo era la situación en el siglo XIX y en el XX, hasta bien entrado el siglo XX, del empresariado y del afán intervencionista del gobierno en el comercio, porque lo pedían los empresarios, ya no porque el gobierno tiene esa tendencia a crecer y desarrollarse, sino porque los empresarios españoles lo demandaban. Entonces, me gustaría simplemente plantear la reflexión acerca de cuál es el rol que está desempeñando la Unión Europea en esta especie de competición o de refugio protector frente a la competencia que representan Estados Unidos y China, y qué queremos los europeos, queremos exponernos al mercado y mejorar y ser competitivos, ¿no es verdad? ¿O preferimos refugiarnos en una Unión Europea que parece que se va transformando cada vez más en una Godzilla enorme, en un monstruo burocrático enorme que no es con la intención con la que surgió como comunidad económica europea? Bueno, en hilo de esto que dices, la estrategia de seguridad económica europea no es otra cosa sino que un símbolo de proteccionismo, por lo mejor justo cuando se habló de de-risking, esa estrategia para dejar de depender de China, y ahí está un poco también la nomenclatura, la seguridad económica europea lo igualan a proteccionismo. Pero tú fíjate, ¿quién se va a negar a ser protegido? Ante cualquier, además no necesariamente tiene que ser un peligro real, Estaban hablando Cayetana y Teresa, que lo han hecho fantásticamente bien, estaban hablando de la... ¿Se me acaba de ir? Por culpa de Daniel. ¿De qué estaban hablando Teresa? Que ha puesto el este para que yo me distraiga. No, estaban hablando Teresa y Cayetana del relato, ya lo he hablado, del relato, la importancia del relato. Pensemos en el relato de la corrupción. Si te presentan una amenaza y te dicen, estás bajo amenaza, vienen a por ti, y en esos momentos te dicen, ¿quieres protección? ¿Qué vas a decir? No, no, soy muy chula y yo vengo aquí a exponerme. No, todo el mundo dice, sí, sí, por favor, protégeme, protégeme a mí, a mi negocio, a mi familia, quiero protección, ve en estado a mí y protégeme. Porque te lo presentan como una amenaza. No te presentan la posibilidad de operar con China, con Estados Unidos, con Australia, con cualquier país, aquí como empresario, no te lo presentan como una oportunidad, como un desafío. No te presentan la exposición al mercado como algo posible. Te lo presentan como un peligro que te va a destrozar. Entonces, obviamente, con esa nomenclatura y con ese relato de nosotros, la Unión Europea, yo, Úrsula, estoy aquí para protegerte, ven a mis brazos. No sé, a mí me da miedo, pero veo que no a todo el mundo. Daniel, ¿quieres ser protegido tú? La imagen de protegerte por Úrsula en sí misma ya genera sudores fríos. Pero, en cualquier caso... Bueno, yo creo que, cuando hablamos de competitividad, tenemos que diferenciar competitividad empresarial y competitividad normativa. La competitividad empresarial en la Unión Europea es incuestionable, ¿no? Este año... ¿No se oye? Daniel. No se oye porque está apagado. ¿Se oye ahora? Sí, sí, sí. Estamos bocoteando, Daniel. Este primero, para que lo flipéis, llamaban del Ministerio de Hacienda. O sea, no creo. Bueno, espero que no sea algo que pase dentro de cuatro horas. El... Decía que cuando hablamos de competitividad hay que diferenciar entre competitividad empresarial y competitividad normativa. Y que la competitividad empresarial en la Unión Europea es absolutamente incuestionable. Este año, a pesar de todos los factores de riesgo y de todos los factores que estamos considerando como negativos, las exportaciones de la Unión Europea se han disparado, las exportaciones españolas han alcanzado un nuevo récord, las empresas españolas exportan más que nunca. Yo recuerdo que en el año 2011, cuando estábamos en medio de la crisis, yo escribí un artículo en el Wall Street Journal en el que decía que la solución para la salida de España eran las exportaciones. Y me decían en aquella época que iba a ser que era imposible que España exportase tanto como Alemania. Bueno, pues ya exportamos con respecto al producto en medio de producto más que Alemania. Por lo tanto, no tenemos un problema de competitividad empresarial. Nuestras empresas están vendiendo muy bien y haciéndolo de manera absolutamente admirable. Tenemos un problema de competitividad normativa. Y la competitividad normativa en la Unión Europea es un gravísimo problema. Y es un gravísimo problema porque los países y los agentes económicos, cuando son relativamente importantes y cometen un error, tienden a intentar o diluirlo o solucionarlo. Pero la Unión Europea es el único agente económico actual que ante un error monstruoso como el de la Agenda 2030, como el de la política energética completamente equivocada, etc., decide doblar la aposta. En Alemania, en medio de la mayor crisis energética de su historia, tras haber cerrado más del 70% de sus plantas nucleares, no se les ocurre otra idea que decir voy a cerrar el resto. Y lo hicieron. Y claro, hoy, oh sorpresa, me decían hay multifactores en el caso de la destrucción del poder industrial de Alemania. Digo, hombre, multifactores. No sé si el gobierno de Merkel y el gobierno de Schultz. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un normativismo que además, ante lo que tú planteas en la pregunta, que es la supuesta amenaza de Estados Unidos o de China, cuando mira ese normativismo hacia China y hacia Estados Unidos, no intenta copiar lo bueno, sino que intenta copiar lo malo. Dice, ah, claro, es que los chinos lo controlan, controlan a todas las empresas. Y dice, hombre, pues vamos a controlar nosotros a todas las empresas. Ah, es que los norteamericanos han hecho un programa en el que hay muchas subvenciones, pero vamos a hacer nosotros muchas más subvenciones. Es decir, no copian lo bueno, sino que copian lo malo. Y el problema de la Unión Europea es que se ha convertido en una máquina de regular no solamente lo que existe, sino de regular lo que no existe. Acaban de llegar a un acuerdo para regular la inteligencia artificial. Esas cosas ya, y estaban todos solicitándose, ¿no? Entonces yo creo que, claro, no es ninguna sorpresa que en ese entorno, y hay un factor fiscal, un factor normativo y un factor de comparación, que es el de la Unión Europea, los países, como pasa mucho en el debate, se comparan siempre entre ellos, ¿no? Que es como si los alumnos se comparasen y los que suspenden siete con los que suspenden cinco. No, hombre, no estoy entre los todos, ¿no? Claro, no te comparas con los mejores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Unión Europea, ante un avance tecnológico absolutamente espectacular y una oportunidad única de generar mayor productividad, mayor crecimiento, mayores salarios y mayor inversión, es que no es que no esté perdiendo la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la batalla tecnológica. Es que, de hecho, ha destruido a los pequeños posibilidades de ser gigantes tecnológicos, el caso de Nokia es muy evidente, por decidir que nadie podía ganar más de diez veces lo que el que menos, ¿no? Como factor fundamental. Entonces, nos hemos sacado de la batalla tecnológica, hemos salido completamente de la batalla energética con una política energética completamente equivocada que nos ha llevado a depender más del carbón que nunca mientras somos el 9% de las emisiones del mundo y el 100% del coste, si es que no lo podemos hacer mejor. Y, finalmente, estamos ahora, ya como hemos conseguido desplazar a la industria, fastidiar al sector energético y fastidiar al sector tecnológico, pues solamente faltaba fastidiar a la ganadería, a la agricultura y a los que, a todo el sector primario. Entonces, nuestro problema no es de competitividad, nuestro problema es de normativismo. ¿El mercado único ha dejado de ser útil? No, el mercado único es fantástico. Lo que pasa es que, ¿sabes? Aquí en Europa, cuando la gente habla sobre los retos de la Unión Europea, siempre dice, claro, es que no tenemos unión fiscal, claro, es que no tenemos unión legislativa. ¿De qué estamos hablando? Claro, es la manera de decirte que los problemas del intervencionismo se solucionan con mucho más intervencionismo. No, no existe la unión fiscal en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes estados a 20 kilómetros uno de otro donde las diferencias fiscales son del 60 al 70%. No solamente no existe unión fiscal en ese sentido, sino que si quiebra Detroit, no lo rescata Texas, pero es que no lo rescata Michigan, que es donde está Detroit, ¿no? Entonces, estamos hablando constantemente de que nos faltan cosas que son precisamente las que hacen que China y Estados Unidos no estén todavía mejor, ¿sabes? Entonces, decimos que nuestro problema es que no tenemos a un partido comunista europeo que lo controle todo. Sí, tú ríete, que lo vas a ver. Porque no tenemos un partido comunista europeo que lo controle todo. No lo llamarán comunista, pues no suena bien. Pero, ¿por qué? Pero no es... Pero claro, es que eso no es lo que está haciendo que China crezca a un 5%. Eso es lo que está impidiendo que China crezca a un 9%. Cualquiera de los que hayáis viajado a China lo entendéis. Los problemas de Estados Unidos o los retos de Estados Unidos no vienen de que Estados Unidos subvencione en el Inflation Reduction Act a algunas industrias, sino que gracias a que no subvenciona a la inmensa mayoría hoy, entre Walmart y Amazon tienes a dos gigantes que si hubiesen estado en la Unión Europea nos hubiéramos cargado a Amazon para proteger a Walmart y nos hubiéramos llevado a Walmart por el camino. ¿Puedo intervenir en lo del mercado? Sí. Es que el tema del mercado único me parece muy importante. Porque como idea está fantástico. La idea de que en el área de Europa o de la Comunidad Económica Europea en este entorno se eliminen las barreras comerciales y se unifique el mercado a mí me parece fantástico. Rebatar barreras siempre está muy bien. Lo que sucede es que con los años especialmente el año pasado fue el aniversario creo que era el 30 aniversario del mercado único y hubo un evento grandioso que estaba Úsula y dijo muchas cosas muy interesantes. Una de las cosas que quedó que quedó muy muy claro es esta doble cara del mercado único. Por un lado y lo decían tal cual es un área de progreso económico hemos logrado que las empresas europeas como decía Daniel tengan beneficios las empresas europeas no depende no depende de lo que hace el gobierno depende de lo que hace el empresario depende de las narices que le echa y que exporte y que tenga ideas y que sobreviva porque al final los empresarios son supervivientes especialmente en un país como España que tenemos muchísimos vamos el 90% o más de pequeñas y medianas empresas pero lo que decían era plantear el mercado único como este entorno maravilloso en el que los empresarios pueden florecer pero también pero también es un medio de asegurar y entonces te cuenta en la agenda la agenda digital la doble transición digital y verde que es una agenda impuesta desde arriba y que utiliza precisamente el mercado único para imponerla y para meterle más cadenas a los empresarios independientemente de las cadenas enormes que ya le ponen cada uno de los gobiernos con los impuestos que en España pues no vamos mal estamos sobrados de impuestos entonces quedó muy claro esta doble vertiente de sí y además de cara al futuro porque la conferencia que dieron en el acto era como qué pasará en el 2030 con el mercado único decían tenemos que insistir en la normativa que por eso me estaba riendo cuando hablaba Dani porque es como pues vamos hacia más normativa todavía la normativa para que siga todo floreciendo y tal y además reforzar que el mercado único sea la garantía de que la Unión Europea es súper verde y súper digital y se dejan de lado qué perjuicio está teniendo en las empresas del mercado único y en general de Europa la hiperregulación respecto no solamente a la inteligencia artificial sino el euro digital que nos quieren meter que no hay más que escuchar a Marc Vidal hacia dónde nos va a llevar este euro digital o lo que está pasando con la energía nuclear ¿no? bueno a mí me tiene pasmada Calviño dependiendo la energía nuclear en Europa y cortándola por lo sano en un mejor dicho en España ¿no? en lugar de a lo mejor dentro del mercado único exigir que se ponga en marcha el procedimiento de déficit excesivo a los gobiernos para que dejen de derrochar el dinero público en lugar de apoyar a las empresas que crean riqueza y mejoran la actividad económica en cada país entonces ojo con el mercado único porque es un huevo kinder parece chocolate pero tiene algo dentro ahí que no tiene nada que ver Diego además si nos vamos a lo que fue a los pilares de ese mercado único europeo es que estamos hablando de de los años en los que la primera ministra del Reino Unido era la varonesa Thatcher ¿de acuerdo? es decir yo no había nacido aún ha llovido mucho desde que en Europa el club comunitario estaba volcado en levantar barreras el muro de Berlín seguía en pie cuando se inician todas estas conversaciones y el 30 aniversario es prácticamente después de la caída del muro de Berlín unos pocos años después ¿no? entonces desde desde aquí desde aquel momento hubo un segundo hito institucional que pretendía avanzar hacia una mayor libertad económica en Europa que fue la creación del euro sin embargo el euro debía llevar aparejados distintos elementos que han saltado por los aires para que así fuese el primero de ellos el no el cumplir a rajatabla unas reglas y unos criterios básicos que permitían por ejemplo excederse en el déficit pero solo hasta un 3% del PIB hay gente que esto lo considera un corset ¿no? gastarte en España serían 45.000 millones de euros de gasto por encima de los ingresos y a eso le denominan un corset ¿no? no puedo hacer políticas expansivas porque solo me puedo pasar pues del orden de 50.000 millones de euros ¿no? pruebe en casa o en su empresa ¿no? a tener una desviación recurrente que por cierto no es del 3,5% eso es respecto a PIB si nos vamos a ingresos es equivalente al déficit que tenemos hoy en el instituto Juan de Mariana hemos estimado que el día de la deuda es el 30 de noviembre es decir que de los 12 meses del año uno lo vivimos a crédito insisto prueben o mejor dicho no prueben a vivir un mes entero del año tirando la tarjeta de crédito no es recomendable y ese hito del euro no condujo a buenos resultados porque en cuanto se dieron circunstancias adversas la solución fue empezar otra vez a hacer transferencias a tapar agujeros y permitir la violación sistemática de las reglas del euro es que hablabas María ¿no? de reactivarlas ojalá pero reactivarlas entiendo a como se tenían que haber hecho hace 20 años ¿no? porque los dos primeros países que las incumplieron flagrantemente fueron Francia y Alemania y después sin ninguna autoridad para ello obviamente volcando toda la autoridad sobre Grecia que directamente lo que había hecho ahí era una bueno ellos le llamaban Rusfeti y aquí nuestra lideresa lo llamaba Mamanduria pero era lo que teníamos en cuanto mirabas y buceabas en la contabilidad del gobierno griego entonces y desde ahí desde ese segundo hito lo único que ha hecho Europa es hablar de todo menos de libertad económica menos de competitividad económica menos de desarrollo económico primero estuvieron 10 años enredados en su famosa y dichosa constitución que luego se sometía a votación en algunos países se rechazaba y daba igual porque te la volvían a imponer y si no que se lo pregunten a los irlandeses o a los holandeses por ejemplo que se habían manifestado en contra tela de democracia además por el camino lo siguiente fue la crisis económica la gran recesión que básicamente se combatió con la que hasta entonces era la mayor expansión monetaria en décadas en toda la Unión Europea y además unas políticas de subsidio de unos países a otros que dejaron no solo lo había avanzado Friedman cuidado que esto puede llevar no solo a más diferencias económicas sino también a más diferencias políticas acordaos de ese odio africano que apareció entre los alemanes y los griegos a cuenta del rescate después los siguientes años ya han sido directamente la agenda 2030 la taxonomía la política climática y todo eso en lo que estamos ahora metidos yo publico hoy en Libre Mercado una información que alude a como las encuestas de trabajadores del Banco Central Europeo revelan un creciente malestar con la actual presidenta Cristina Lagarde de la cual nadie conoce yo creo una buena gestión en ningún lado porque ni fue una ministra brillante ni fue una directora del FMI brillante ni está siendo una presidenta del Banco Central brillante pero oye vaya hoja de vida al final va a tener una trayectoria brillante pero los resultados son los que son y una de las cosas que reprochaban era oiga esta señora se pasa el día hablando del cambio climático subida a un jet recorriéndose el mundo y lo que es la casa sin barrer porque la inflación ha llegado a estar en promedio por encima del 10% en toda la eurozona entonces la Unión Europea este proyecto al que aludías claro es que ese proyecto es más viejo que hombre yo no soy tampoco peino canas pero es que es más viejo que yo la idea del mercado único y desde la primera mitad de los 90 eso es asunto superado y aún recuerdo la primera vez que me subí a un avión solito para venir a estudiar a Madrid ya dejando mi tierra miñaterra galega para venir aquí a estudiar 18 añitos me acuerdo de coger la revista Ronda que te daba Iberia cuando te daban cosas en los aviones y se podía viajar y leí un artículo del que era el presidente Curro creo que se llamaba bueno no sé tenía patinas sobre el cielo único europeo cielo único europeo porque en Europa no hay una no hay está regulado y fragmentado el espacio aéreo tenemos cinco distintas áreas de control aéreo el vuelo promedio es un 15% más largo y un 25% más caro por esa hiperregulación y la industria lo lleva denunciando 20 años y ahí sigue entonces no ha habido ningún progreso real en ámbito de unificación de bueno mejor dicho de reducción de trabajo ninguno pero en tres décadas ya yo voy a aparte de la profunda molestia que me da estas constantes referencias a la edad de mi joven con tertulio desde la experiencia que dan las canas no canas porque no tengo muchas canas parece que eso son la calle pero la edad sí hombre yo creo que sí tenemos que poner algunas cosas en positivo voy a hacerlo y las voy a hacer una por una detrás de otra la primera es el proyecto del euro es el mayor éxito monetario de la historia del dinero que tiene narices y además con todos los ingredientes para fracasar y es verdad como dice Diego que el Banco Central Europeo ha incumplido su mandato y que la inflación se ha disparado al 10% excepto que si hubiésemos tenido el Pedro o el Pablo no os quiero ni contar la inflación que tendría con la peseta no, se llamaría el Pedro o el Pablo o se llamaría el algo así o el pica piedra la peseta fuerte claro ¿por qué? porque yo claro que soy bastante más joven que tú y que recuerdo cuando se fumaba entre los aviones fact el primer viaje que yo hice con mis padres se fumaba en el avión y ¿qué es lo que recuerdo también? lo que recuerdo también es que mi primera hipoteca me la dieron al 14% porque eso significa dos cosas la edad que yo tengo y la inflación que había entonces el euro ha sido como tú bien dices un corsé que nos ha solucionado muchos problemas a los ciudadanos de Europa nos ha solucionado muchísimos problemas a los ciudadanos de Europa porque no os quiero contar si nos llegamos a meter en la pandemia con estos gobiernos monetizando el 100% del déficit etcétera por lo tanto por ese lado les podemos dar un cachete muy bien dado muy bien dado por Diego desde la juventud y bastante y como le decía yo a Luis de Lindos pues hombre bastante estamos contentos de que estamos debatiendo si un 3,5% de inflación es muy alto y no un 13,5% o un 23% de inflación entonces yo creo que eso es importante yo creo que las otras y cuál es el problema el problema es que lo estamos poniendo en peligro estamos poniendo en peligro el mayor éxito monetario de la historia bajo la mejor política que se puede llevar a cabo que es la de como no nos hemos matado todavía acelera está funcionando siempre y en todo lugar nunca entonces nos estamos cargando el proyecto del euro con una política fiscal que está orientada a que no se pueda bajo ningún concepto a nadie culpar de exigir ese concepto absolutamente intolerable que es el de la austeridad no puedes o sea claro si un gobierno tiene que gastar 20 20 tiene que gastar entonces eso es un gran problema y es un gran problema porque todos estos factores que vosotros estáis diciendo correctamente están ocurriendo en medio o sea ese palmarés absolutamente aterrador del índice de gestión económica del Juan de Mariana está ocurriendo siempre se habla de bueno es que ha habido una pandemia mis queridos amigos lo que ha habido es el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y además los fondos Next Generation es que son muy importantes o sea no es que el palmarés sea malo porque hemos pasado una época complicada es que el palmarés es atroz si se pone en el contexto de lo que se supone que son los todos los vectores keynesianos para generar crecimiento que sea gasto público lo que usted quiera apoyo monetario el que usted quiera y además fondos Next Generation que están uniéndose al plan Juncker el innombrable que es innombrable ¿por qué? porque nadie ha visto ningún solo resultado del plan Juncker se está uniendo del Next Generation en ser todavía peor y mira que tenía al plan Juncker y al de crecimiento y empleo del año 2009 que generó solamente 6 millones de parados que eso no se hace rápidamente ¿puedo decir algo? claro no te estamos dejando preguntar también estoy de acuerdo con Daniel en todo lo que ha dicho especialmente lo de la edad tú eres más joven a mí me parece que en todo lo que estáis diciendo en todo lo que estamos planteando en general es cierto el estímulo fiscal todo lo que queráis pero es que Diego ha empezado explicando que la competitividad es diferente en diferentes países dentro de la Unión Europea también la reacción ante la pandemia ante el estímulo fiscal y ante todas las crisis que hemos vivido especialmente últimamente desde el año 2000 etcétera también han sido diferentes las reacciones de los distintos gobiernos de los países de la Unión Europea entonces creo que después de criticar que soy la primera que critico la deriva hacia donde se dirige la Unión Europea es necesario también hacer un acto de autocrítica y reconocer que nuestro gobierno otros también pero hay que mirarse la herida de uno nuestro gobierno nuestros diferentes gobiernos que les ha tocado gestionar eso lo han hecho muy mal y efectivamente han considerado han puesto de moda la palabra austericidio cuando yo le explicaba a mi madre octogenaria el sistema de déficit y lo que significa monetizar la deuda etcétera me miraba y me decía no no se lo podía creer y ya cuando le conté la seguridad social cómo funciona el agujero de seguridad social no podía no daba crédito a lo que estaba escuchando ¿por qué? pues porque es una ama de casa acostumbrada a cuadrar el presupuesto y porque como exactamente igual el ejemplo que ponía Diego a nadie se le pasa por la cabeza cometer las atrocidades con el presupuesto que cometen los gobiernos lo hacen por una razón una sola razón dos dos razones una porque no es su dinero es tu dinero y segundo porque no hay rendición de cuentas y no les pasa nada los ministros que cometen los mayores errores y nos conducen a la hecatombe de la deuda que es una hecatombe no les pasa nada no sufren ningún tipo nadie les pone electrodos en las uñas de los pies nada ni siquiera se les retira un euro siguen ahí y cobran una renta o sea es una cosa espectacular ¿no? de no solamente es que se les aplande o sea y se les pone yo ayer estaba pasmada no sé si fue ayer o antes de ayer porque en fin llevo una semana difícil y ya no cuento los días ¿no? hoy es viernes ¿verdad? bueno pues cuando sale el anuncio por la conmemoración conmemoración de la pandemia hace no sé cuántos años de la liberación desde que nos empieza a ir bien en lugar de en lugar de decir qué horror se conmemora tantos años del horror no solamente por la pandemia sino por lo mal que gestionamos la salida de la pandemia que veníamos de gestionar más la crisis del 2007 que seguimos gestionando de pena todo lo demás el tema de la energía que lo ha sacado Dani o sea tenemos que mirarnos y decir ¿por qué tenemos esta gente en el gobierno? ¿por qué no hay rendición de cuentas? ¿por qué se sigue votando los mismos de siempre? ¿y por qué si hoy se presentara si hoy se presentara otra vez se adelantan elecciones etcétera vuelve a ganar el Partido Popular y vuelve a gobernar Pedro Sánchez? eso estoy absolutamente segura entonces creo que además de señalar a la Unión Europea también hay que señalar el malísimo comportamiento de España encabezando una serie de países que nos hemos portado fatal y que nos sentimos orgullosos de habernos portado fatal en lugar de haber sido un poco honestos y haber cumplido las reglas del juego las políticas públicas es un asunto que quiero tratar pero que será al final y precisamente sobre lo que decías de gastar y con lo que comentaba este Diego de Cristin Lagarde su predecesor en el cargo al que se le atribuye salvar el euro Mario Draghi tiene que hacer un informe lo tiene que hacer para la Comisión Europea sobre la competitividad precisamente en la Unión Europea y de momento lo que ha trascendido es que una de sus soluciones es que necesitamos miles de millones en corto espacio de tiempo para aumentar la competitividad no dice tampoco cómo la receta se va a saber en unos meses pero la solución es sólo inyectar inyectar dinero bueno yo creo que el ejemplo de los fondos europeos es demoledor ¿no? es de hecho me sorprende aunque ya estamos empezando a preparar un informe al respecto me sorprende que no se haya estudiado más ya hay advertencias del Banco de España señalando que el efecto de los fondos europeos sobre el crecimiento tiende a ser nul no nos vayamos a pensar que el hecho de inyectar 35.000 millones de euros de estos fondos europeos en gasto corriente genera crecimiento la hipótesis aquí incluso es que podría estar reduciendo crecimiento ¿de acuerdo? porque en la medida en la que estamos financiando estructuras de gasto que van a ser permanentes que van a ser permanentes los agentes empresas inversores y los propios hogares van ajustando su comportamiento porque ven que el gasto sube y vuelve a subir y sigue subiendo y que está aquí para quedarse entonces si la respuesta al fiasco de estos fondos europeos que no están generando ningún repunte en el crecimiento el crecimiento está por debajo de lo que el propio gobierno estimaba para este año y para el siguiente y las predicciones del gobierno ya sabéis que no pecan de ser conservadores sino que es otra tragedia por cierto que como vamos a hacer datos y hacen análisis económico si se está retorciendo la realidad económica del país con la mayor politización de la estadística y del dato económico que se ha conocido en democracia claro obviamente comparado con los asuntos constitucionales de los que se ha hablado esto es un problema quizá de segundo orden o de segunda magnitud pero ¿qué hacemos si intentamos describir el desempeño real de la economía y no hay transparencia respecto a los mismos fondos de los cuales al final accedemos a datos con cuentagostas y básicamente no en un portal de transparencia ni de ejecución no por pedidos de información de la oposición que se responde mal y nunca tiempo no informa si le diésemos la vuelta a este planteamiento por aludir al término de austeridad yo me permito recordar que hay un excelente libro de Alberto Alesina en paz descanso y colaboradores que se llama austeridad y que plantea que la austeridad tampoco hay una igual que competitividad no hay una hay austeridad pública y austeridad privada y la austeridad pública es expansiva sobre el crecimiento y la austeridad privada es depresiva para el crecimiento entonces si un ajuste yo tengo un agujero de 5 puntos del PIB lo puedo cerrar subiendo impuestos y lo puedo cerrar bajando el gasto ahora no nos engañemos lo primero en cuestión de 1 o 2 años genera aumentos de la confianza de la inversión de la actividad del empleo es decir es austeridad expansiva la austeridad pública es expansiva la austeridad privada la que nos mete la mano en el bolsillo para cobrarnos más impuestos aún más impuestos aún es depresiva para el crecimiento hablando de impuestos les avanzo que el día 3 de abril vamos a presentar un nuevo estudio del Instituto Jueva de Manera que se denomina impuestómetro y lo que vamos a hacer es medir cuántos impuestos para los españoles ¿por qué el 3 de abril? porque el 3 de abril la ministra de Hacienda tiene una fiesta muy bonita prevista para lanzar su campaña de la renta e informar a los contribuyentes de esas puntuales devoluciones que se hacen y que no que son más que un ajuste de lo que ya te han cobrado pero lo que no nos va a decir la ministra es cuántos impuestos pagan realmente los españoles para eso está en Instituto de Jueva de Manera y lo vamos a decir Hablaba obviamente María de que España se ha comportado mal pero es verdad que hacías alusión a que algunos países están en ese grupo pero fíjate lo curioso que es que Grecia lo está haciendo mucho mejor que antaño que nos ha dado el sorpaso invertido y que ahora somos nosotros quienes tenemos más paro que Grecia los datos de Italia o algunas políticas que se están viendo en Italia que no son ninguna maravilla pero comparados con nuestro desastre o Portugal que bueno ya habéis visto han votado cambio pero es que los datos de Portugal comparados con los de España eran hasta parecían buenos y cierro también con una última reflexión el desastre de la deuda ¿alguien se cree que no estamos pagando ya el desastre de la deuda? esos 40.000 millones de euros que nos cuestan los intereses tienen un coste directo para todos nosotros porque van efectivamente a los presupuestos salen de nuestros bolsillos con impuestos y son 40.000 millones que creo que estarían mucho mejor uso en la cuota de resultados de las empresas que en el bolsillo de las familias pero es que además todo eso tiene un efecto macro porque al final estamos encareciendo el coste fiscal de hacer negocios en España y estimamos en el Instituto Juan de Mañana que el efecto ronda el 5% del PIB entonces cuando cuando vemos España no crece si le quitas el gasto público no crece bien ¿y por qué no crece? bueno entre otras cosas por una montaña de deuda que era del 40% hace nada cuando estaba ahí aún el ahora representante de Nicolás Maduro y entonces presidente del gobierno de España Rodríguez Zapatero estamos en una deuda del 40% es lo que él hereda la sube hasta el 110% toda la gestión que ha venido después entonces eso no puede salir gratis y no nos está saliendo gratis lo único bueno en la pandemia lo que hacía esa alusión por cierto antes fue que fue muy útil para ver el decrecimiento en práctica para eso sí que fue muy útil para ver qué pasa cuando se aprueban las otras políticas que se defienden desde la izquierda europea ya más fringe no más radical qué pasa cuando vamos contra la globalización qué pasa cuando vamos contra contra el libre mercado qué pasa cuando vamos contra cuando vamos contra el crecimiento económico bueno en la pandemia lo vimos conseguimos reducir las emisiones puntualmente a costa de mandar a millones de personas a la misma muy bien no pues un aplauso a Diego muy bien y yo creo que tiene todas las razones está encendido ahora ¿no? sí hombre a ver yo creo que tenemos tenemos un grave problema porque todo esto todo esto hay dos partes de la misma moneda que es la parte fiscal y la parte monetaria el banco central no hace absolutamente nada que no hagan antes los estados el banco central no imprime moneda para fastidiar ¡ah! voy a fastidiar no el banco central imprime moneda imprime dinero para financiar gasto público nada más ¿no? y nada menos entonces es importante ahí entender dos cosas la número uno a Mario Draghi se le echaba la culpa de muchísimas cosas y también se le eleva por muchas cosas y ninguna de ellas son ciertas ¿no? la primera es que se le dice que le salvó el euro ¿no? el euro no estaba en el más mínimo peligro para empezar porque estaba a 1,4 contra el dólar cuando empezaron a llevar a cabo políticas de monetización hoy dicen que ha subido a 1,09 ¿no? es importante también entender que el euro no estaba en peligro en ningún momento por el factor de la demanda como yo le dije a Barufakis en una conversación que tenéis en las redes que no existe la demanda de pesetas ni la demanda de dracmas ni la demanda de liras italianas que no te creas tú que esto voy a llegar yo y mañana me voy a salir del euro que no existe esa demanda eso es importante pero también se le echa la culpa y se le echa la culpa de claro es que Draghi fue el que empezó a imprimir dinero como un loco no, eso no es cierto lo que se llamó el bazooka de Draghi era un aumento de la masa monetaria por debajo del incremento del producto entre el producto nominal que en la ecuación cuantitativa del dinero y por lo tanto no generó inflación no es inflacionario lo que ha sido una salvajada fue que en el año 2020 entre marzo y septiembre la eurozona creó más dinero que en toda su historia previa eso es lo que fue una salvajada con todo el mundo encerrado y para financiar un gasto público que se decía que era entre comillas extraordinario que peligrosa esa palabra y que se ha consolidado y se ha aumentado eso es muy importante entender yo creo que el factor monetario lo tenemos que entender porque el euro no es la moneda reservada del mundo y porque también la reservada del mundo se pierde casi se pierde la confianza en muchas ocasiones cuando nos salta las crisis del techo de deuda y las negociaciones en Estados Unidos siempre la gente dice hay que ver que fracaso que desastre no entre otras cosas lo que está haciendo lo que está haciendo es suponer ese concepto de corse que mencionaba Diego y que mencionaba María que es absolutamente clave que es que Estados Unidos en déficit emite dos billones de déficit pero es que mis queridos amigos es que dos billones de caja es lo que generan cuatro de las 500 empresas de ese P500 cuatro que no es que haya una emisión alocada de dólares que está inundando de dólares y hundiendo el dólar por el mundo sino lo contrario de hecho Estados Unidos es el único país del mundo y el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de dólares como se nota en cuanto sube los tipos de interés sube los tipos de interés y se acabaron todas las veleidades de todo el mundo que es literalmente cuando baja la marea se ve quien está desnudo entonces el problema que tiene el euro es que está desnudo en ese sentido y el problema es que el informe de Mario Draghi que se va a presentar se va a centrar en la importancia de fortalecer el crecimiento empresarial el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en fortalecer la digitalización desde el punto de vista que lo ve la empresa desde el punto de vista que lo ve los gobiernos etcétera etcétera y va a decir que tiene que haber unas políticas públicas que lo incentiven y en cuanto aparecen esas palabras y enseguida aparece alguien que dice agastarnos claro ya veréis como en ningún sitio del informe dice que hay que aumentar el presupuesto de nada ya veréis pero lo van a asumir sabes es Mario Draghi dice que los estados tienen que incentivar la productividad es decir como si los estados generase productividad y vamos a tener y vamos a tener un problema y vamos a tener un problema por los factores que comentaba antes el factor energético tenemos la política energética más miope y más ridícula de todo el mundo no existe ningún país o sea yo cuando estaba en China la última vez no se podían creer que la Unión Europea esté en una situación en la que después de gastarse billones de euros en subvenciones a la solar y a la eólica dependa todavía más del lignito y del carbón porque ahora no sé si lo sabéis el carbón y el lignito hay que separarlo porque queda mal si se ve que Alemania después de gastarse 500.000 millones en subvenciones tiene prácticamente el 30% de su materia energética de carbón entonces es importante esto porque a nosotros luego cuando decimos estas cosas alguien nos llamará anti-europeos y ser anti-europeo es exactamente los que dicen que lo que hay que hacer es monetizar todavía más el déficit testar todavía más los límites de la situación monetaria del euro testar todavía más los límites de la deuda eso es ser anti-europeo ser pro-europeo es querer que el euro siga siendo una moneda de reserva y estable ser pro-europeo es querer que los estados fortalezcan el crecimiento no que disfracen el producto interior bruto disfrazar el producto interior bruto es muy fácil es súper fácil lo estamos viendo ahora mismo lo comentaba Diego lo estamos viendo ahora mismo entre 2019 y 2023 el crecimiento de España ha sido 2,5 puntos y de esos 2,5 puntos 2,3 son gasto público y hoy ha salido el dato en una economía en una economía que va a crecer un 2% aumenta la deuda en términos interanuales un 6,2% eso no es crecer es engordar bueno sí vamos con un tema el sentimiento anti-europeo Dani te van a llamar eso y muchas cosas más como sabes no es lo peor no es lo peor ahí tienes mi espada en el anterior panel Cayetana y Teresa han estado hablando de la comisión de Venecia y la importancia del informe que sí que es solo consultivo de la comisión de Venecia respecto a la amnistía etcétera yo he hecho muchísimo de menos que existan informes donde se ponga de manifiesto lo peligroso que son determinadas políticas de determinados países de determinadas naciones donde se ponga de manifiesto explícitamente y de manera muy detallada con tanto rigor como la comisión de Venecia que pasa con la deuda española y da la sensación que en términos económicos la Unión Europea no se atreve a mojarse o a señalar de verdad con el dedo de manera clara y contundente a los países que están que están manga por hombro y que están siguiendo políticas que van en contra del verdadero espíritu de Europa de la Unión Europea del verdadero espíritu con el que se creó y hacia donde deberíamos ir y parece que no vamos bueno aquí hasta el cuarto vamos a dejar tiempo también para preguntas así que si tenéis alguna podéis ir levantando la mano ya hay varias así que que os vayan pasando supongo el micrófono o no sé cómo hacer el caso es que quería hablar y de manera muy breve María tema de la burocracia los agricultores siguen protestando el tema la agenda 2030 lo han dejado sobre la mesa las políticas climáticas breve porque hay que dar paso pero un apunte la agricultura ha sido la asignatura pendiente en España desde luego desde toda la vida y en Europa dependiendo de los países me parece que yo aquí fíjate estoy con los agricultores en que la burocracia y la regulación europea va en contra del desarrollo agrícola no solamente en España sino del resto de los países por ser muy breve y porque sé que voy a estar de acuerdo con lo que digan mis compañeros así entran los dos así que vamos a las preguntas es pareja yo no me he enterado de nada ¿quién será el próximo Miley español? usted Miley solamente sale si alguien levanta la mano si todos esperamos que sea otro la cosa va a ir mal eso me lo dijo a mi Javier por otro lado lo que sí que es verdad es que estamos de enhorabuena el ciudadano Javier Miley va a recibir un premio del Instituto Juan de Mariana el próximo 21 de junio estamos cumpliendo casi 20 años como organización y hitos como este son relevantes es un reconocimiento a su trayectoria privada obviamente es pronto para hacer una evaluación de su hoja de vida pública pero para que nos demos cuenta la importancia que es la sociedad civil porque es que el propio Javier pues hasta no hace tanto podía estar compartiendo paneles de este tipo estar activo en foros de este tipo y se han dado las condiciones para que él llegue a la presidencia ojalá que sea constructivo tiene el apoyo de otra parte relevante de la familia política argentina y en el siguiente panel creo que se va a hablar de Miley o sea que lo dejamos ahí a mí me vais a dejar que sea la nota discordante porque yo soy escéptica me vais a permitir que sea escéptica respecto a Javier Miley no tanto por su por su bravura al combatir directamente los medios de comunicación y allá por donde va pues una ideología que arruina a los países y que es una ideología asesina y él lo ha hecho muy de frente y sin ningún tipo de tibieza y eso me parece muy bien pero respecto a la capacidad de Miley y de cualquiera de poner en práctica en una situación como la Argentina políticas adecuadas etcétera teniendo en cuenta que mejorar la situación argentina que ya está empezando a mejorar pues es fácil porque como están en lo peor pues mejorar un poquito pues es relativamente fácil ¿no? pero yo soy escéptica respecto a qué pactos va a tener que hacer es decir me parece demasiado complicado como para lanzar las campanas al vuelo teniendo en cuenta que yo lo que más deseo en este mundo es que le vaya fenomenal y que de verdad salga adelante y que pueda con ello ¿no? pero tengo mis dudas con permiso sí yo creo que lo más importante con el caso de Miley es que por favor que ya va tocando que la familia liberal no se dedique a centrarse en el 5% de cosas que no ha hecho sino en el 95% que sí va a hacer sí, sí, sí bueno el siguiente panel va sobre Miley o sea que yo creo que no vamos a hacerles la competencia de desleal había preguntas por ahí sí bueno mi pregunta tiene que ver con el asunto trascendiendo la dicotomía del mercantilismo del liberalismo etcétera que es un sector que está operado pero tiene que ver con el asunto ambiental del sector agroalimentario y España en particular pero en la nueva Odeaia puede ser considerado un sector estratégico de medios netos y si es así debe recibir alguna clase de adicción o consideración especial incluso de primer enfoque liberal toda vez que la configuración la reconfiguración geoestratégica que está aconteciendo reviviendo una política de bloques que puede derivar en situaciones de conflictos militares importantes hay uno que está actualmente desarrollándose que convierta este sector en un sector que de algún modo pueda estar un tanto protegido de alguna manera toda vez en la actualidad parece ser que los costes de reducción apenas superan los costes de precios y lo consiguen el sector que está ahora mismo totalmente reduccionado porque es simplemente la hiperregulación lo que está poniendo un riesgo al sector agroalimentario o hay otras consideraciones complementarias que van más allá de eso pues empezamos por el final sí el único problema es la hiperregulación efectivamente porque no es cierto que los costes totales sean igual al precio porque los costes sean imposibles de controlar sino porque los costes que se multiplican son los impuestos en toda la cadena y todos los costes a los que se ven abocados lo segundo es que el sector agroalimentario es un sector primordial y esencial para la economía pero cada vez que oigo la palabra estratégico significa pérdidas yo no quiero que nadie considere ningún sector estratégico la última vez que le consideramos un sector estratégico estamos todavía pagando 190.000 millones entonces no no es un sector estratégico porque estratégico implica una voluntad y edad política lo importante es que es un sector primordial y que es un sector que no necesita que le protejan de nada ¿cómo vas a tener que protegerte cuando tienes las mejores hortalizas la mejor carne la mejor leche la mejor todo no tienes que protegerte de nada absolutamente demandada por todo el mundo lo que no vale es que te vayan poniendo zancadillas todos los días y luego venga alguien y te diga que A te va a ayudar a levantarte B que le va a poner las zancadillas al del otro país que no funciona entonces es un sector primordial pero por Dios que no lo consideren estratégico porque llevamos ya tres sectores estratégicos hundidos gracias a ponerle esa palabra Sí ha tenido una consideración especial ya por parte de la Unión Europea el grueso de su presupuesto va a la política agraria común por lo tanto ha tenido una ultra protección en términos de gasto ha estado de facto coordinado planificado a través de cuotas precios mínimos a lo que le falta al campo es que le dejen trabajar y más libertad económica y lo que me ha parecido interesante de estas manifestaciones que María yo creo que como yo también las ve con cuidado porque los mensajes que se han enviado no son todos coherentes pero en general me ha sorprendido ver que sí parece que se han dado cuenta de que esa ayuda en realidad el viejo chiste soy del gobierno y vengo a ayudar pues al final es lo que le ha pasado al campo y que los agricultores de otro país con otro producto acudan a Bruselas en busca de favores y demás pues lo podría entender pero en España como dice Daniel con la ventaja que tenemos en términos de calidad de variedad de producto con la demanda que tenemos fuera la PAC es un claro enemigo ahora como se sale de eso hay ejemplos a nivel internacional Nueva Zelanda siempre se ha citado como un caso a seguir de una muy buena política agraria porque prácticamente no hay política activa de definición de objetivos simplemente no hay burocracia y se le permite a los productores salir adelante y les digo francamente es muy interesante ver cuáles eran algunas de las demandas de los agricultores de algunos agricultores porque efectivamente ha habido ahí un mejuge de mensajes algunos con rectorios o no siempre coherentes pero a mí me ha gustado mucho ver las reacciones cuando algunos agricultores lo que cedían activamente era oiga es que usted me está imponiendo una regulación que está forzando a que los agricultores españoles de la naranja en Valencia del tomate en Murcia etcétera se vayan a otro país planten allí los agricultores que pueden o sea los que están más arriba se van a otro país plantan ahí sus cosas hacen sus cosas y luego venden a España porque es mucho más fácil y porque en esos países no tienen tanta regulación la respuesta de la Unión Europea y del gobierno era bueno eso es verdad os podemos dar una ayudita no que lo que quiero es que me quiten la regulación bueno es que eso no sé si va a ser posible pero os podemos hacer alguna cosa especial os damos un poco de dinero y tal y lo que querían algunos agricultores o muchos por lo menos con los que yo hablo era que me quiten la regulación que yo pueda competir no es que no quiera competir con Marruecos es que quiero competir en igualdad de condiciones entonces obviamente la dificultad la dificultad está en que pones regulaciones que son como decía Daniel pues palos en las ruedas y luego te intentan dar dinero o te intentan asegurar que te van a ayudar empeorando la situación entonces efectivamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Daniel respecto a los sectores estratégicos da miedo sobre todo porque y eso y cuando se pone una medida transitoria eso ya es como cuando te mudas de casa y hay una caja que no la deshaces mejor que puedes hacer es ponerle un mantelito porque ya no vas a deshacer jamás pues igual y por cierto como el sector de la distribución también está en el punto de mira todas esas conversaciones desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno se han aprobado al menos 25 normas fiscales o regulatorias que encarecen la operativa de los supermercados entonces cuando hablemos de la formación de los precios no solo se le está encareciendo por la vía regulatoria fiscal el día a día del propio agricultor sino también del distribuidor y en vez de caer en la tentación de enfrentar a distribuidor con agricultor demos un golpe más para atrás en el tú porque el problema que tenemos aquí es el Estado contra el mercado los políticos hundiendo a los productores privados de distribución y de agricultura ese es el problema y de ahí viene el encarecimiento de costes para unos y para otros ¿qué había por ahí? ¿qué había por ahí? ¿qué había por ahí? la economía europea como en el caso de España es el déficit público en España o el rendimiento de más que se han gastado teniendo en cuenta que el crecimiento de los preciosistas va a ir inechendo la pregunta que hago es ¿hay un sistema en Europa que puedan ser eficazes yo me imagino que el tema de Europa por ejemplo pero a nivel europealmente política no hay una crítica a revisar en qué se hace ese dinero en el sentido de él pues el 5% del presupuesto público solamente para una actividad que va a ir creciendo tanto desde las cuentas públicas mientras sea posible igualar con la actividad en esa esa regla todos los años a los autos y a los autos yo te voy a dar una mala noticia y no es el 50% del presupuesto pero no porque sea una cantidad grande sino por la monstruosidad que se gasta en todo lo demás los 190.000 millones en el presupuesto de este año iban a ser 700.000 millones 700.000 es importante entender que el el sistema de pensiones no es un problema desde el punto de vista de las pensiones contributivas es un problema desde el punto de vista de la seguridad social a la que en la época de Zapatero se la cagó con toda una cantidad de gastos que estaban en el presupuesto precisamente para evitar para esconder lo que en realidad era lo que en realidad era un gasto que no se estaba reduciendo ¿de acuerdo? se movieron toda una serie de partidos desde el punto de vista del gasto el sistema de pensiones lo podemos se va a tener que revisar siempre seguro y que la manera en la que lo están haciendo es la más injusta de todas que es que la gente joven que estáis aquí todos vais a pagar muchísimo más vais a jubilaros muchísimo más tarde y vais a cobrar muchísimo menos en términos nominales y en términos reales eso es profundamente injusto en un sistema que se llama encima poste el nombre de eso la solidaridad intergeneracional tiene nariz como nariz ¿sabes? entonces ¿cómo llamar al reggaetón? cariño musical pues lo importante por lo tanto es entender que la manera en la que se está ajustando es profundamente injusta con la gente más joven yo que ya estoy por el lado de los que van a cobrar no me importa pero pero es importante entender eso y que hay alternativas que es lo que tú has dicho porque aquí se está vendiendo no sé si lo sabéis pero España es el único país de toda la Unión Europea en el que genera titulares cada año el gobierno sube las pensiones o el gobierno baja las pensiones ¿no? en todos los países las pensiones suben o bajan dependiendo y bueno no en todos los países las pensiones bajan dependiendo por el factor demográfico y por la sostenibilidad del sistema y es una cosa automática aquí es una cosa electoralista y es una vergüenza porque beneficia a un sector que vota con respecto a un sector que paga y que va a bajar entonces claro que hay alternativas hay sistemas de mixtos de capitalización y de reparto que siempre va a haber un sistema relativo de reparto claro que lo va a haber si es que el sistema de pensiones en España nació de entrada definitaria ¿cómo no lo va a haber? ¿sabes? nosotros no somos Noruega empieza a pasar porque Noruega saca del suelo lo que nosotros del suelo no sé qué es lo que podemos sacar pero probablemente nada ¿no? y si pudiéramos nos lo sacaríamos más verdes que nadie entonces es importante ser conscientes de ese factor pero que hay alternativas y que hay alternativas que no son ¡ah! Dios mío la la un 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 cambio ultra radical que vaya a cambiar lo todo y que vaya a hacer grandes diferencias es el 12% del producto interior bruto el gasto si se consigue mantener entre el 11 y el 12% no es un problema de financiación sino un problema de transferencias y a mí el que me preocupa es que se está convirtiendo en un problema de injusticia a ver muy cortito si breve porque quedan 10 minutos y ahí queda pues muy cortito el primer informe que publicó el Instituto Juan de Mariana hay algún veterano del Juan de Mariana por aquí lo publicó Raquel Merino que se llamaba una sociedad de propietarios planteaba una alternativa al sistema de pensiones en general y planteaba ¿qué pasa si el gobierno nos deja invertir en planes de pensiones privados a los ciudadanos ¿qué tal si el gobierno nos deja ahorrar ahorrar e invertir para en el futuro teniendo esta previsión fijaros estoy hablando a lo mejor del año 2006 2007 una cosa por ahí hace muchísimo tiempo ya se veía que el sistema que tenemos iba abocado a la ruina y que esto iba a pasar o sea esto no es una novedad no es una cosa que de repente digas no sabes lo que ha pasado el sistema de pensiones está haciendo agua no no lo hemos visto venir o sea hemos visto como nos caíamos por el por el pozo y a mí lo que me preocupa es no solamente eso sino que los jóvenes lo tenéis muy mal para ahorrar y para invertir porque está penalizado no está penalizado endeudarse te dan aplausos pero está penalizado ahorrar e invertir con lo cual te están ahogando y no te están dando alternativa para que puedas respirar y eso a mí me preocupa la primera vez la primera vez que se habló de capitalizar pensiones en España fue en el año 1995 instancias del círculo de empresarios y aquí vino José Piñera que había diseñado el modelo que primero se impulsó en Chile y que por ejemplo es el que está en vigor en Australia en algunas de las principales economías del mundo y más de 50 países con sistemas de capitalización y claro el recuerdo que me decía algo así como claro yo cada vez que vengo a España me dicen no es posible capitalizar las pensiones pero estábamos en taxi él y yo y estamos en la Cibeles y dice este edificio es público el Banco España este edificio es público este que hay del Ministerio de Defensa este edificio es público Correos ahora se ve el Ayuntamiento este edificio es público la Casa de América claro que si se quiere se puede pero es que desde el año 95 cuando empieza esta conversación 10 años después cuando lo vuelve a poner encima de la mesa el Instituto Juan de Mariana hasta hoy no ha ocurrido ningún desarrollo lamentablemente el sistema vamos viendo que todas esas previsiones se están cumpliendo o sea que teníamos razón y quizá deberían hacernos más caso donde si ha ocurrido algo muy interesante es en Alemania porque en Alemania han matado a Bismarck y acaban de anunciar que van a movilizar 200.000 millones de euros 200.000 millones de euros para iniciar un tránsito hacia el modelo de capitalización que inicialmente va a ser una capitalización general para todos los trabajadores en un único fondo y posteriormente se irá individualizando esto sucede en Alemania que fue donde en su día Otto von Bismarck puso en marcha el modelo de reparto o sea que si los alemanes pueden matar a Bismarck nosotros podemos capitalizar que te recuerde que era Javier Arenas el ministro de trabajo que no le hizo caso a José Piñera por dejarlo ahí pues lo tenemos que dejar aquí porque ya vamos sin tiempo muchas gracias a los tres gracias aplausos gracias aplausos a